Voy. ¿Podemos pasar? No. Cuñá, 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 cuñá. Bueno, pasen. ¿Qué hacen? Cuñá, cuñá. Ya ven, son muchas. Bien, 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 bien. Quiero comida. Quiero saber. ¿Quién fue? Yo no sé quién va. Queremos que ir. Uy, esto es una pesadilla. ¡Dos millones de seguidores! Mariel, Mariel, despierta. ¿Qué pasó, Paleta? Estaba soñando que llegamos a los dos millones de seguidores. Buenas noticias, es una realidad. ¿Qué? ¡Guau! ¡Yay!